Ignacio Baladán es eliminado de Esto es Guerra Continúan las eliminaciones en el programa Esto es Guerra Esta vez le tocó el turno a Ignacio Baladán Solo Corina apoyó a Ignacio del grupo de los guerreros Por ello Ignacio dejó el set furioso Gracias Corina nomás Ignacio agradeció a los combatientes por sus votos De esta manera Ignacio deja el programa al igual que Rosángel Espinosa Sin embargo hay nuevos ingresos Mil disculpas por no contarle nada No podía decir absolutamente nada Pero estamos en Esto es Guerra Perú Así que nada espero que estén contentos al igual que yo Por acá está la señorita Azul que vinimos juntos ¡Holi! No por mentirles Le mentimos un poquito Los argentinos Azul Grantón y Matías Ochoa Ingresaron al programa por primera vez La pareja se mostró emocionada de estar en el Perú y ser parte de Esto es Guerra Aunque los fans creen que otros se merecían ser eliminados Lo cierto es que la producción está haciendo cambios para recuperar el rating con polémicas y sorpresas Así que ya soy libre 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 soy Ahora sí a enfocarme En mis proyectos Y yo siempre voy a estar agradecida Porque ya Tenemos más información para ti Suscríbete Dale like Y sé parte de Pre Pre Por YouTube